Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Sí, Anson también tiene muchos. Y muy largos, con Ks, muchas. ¿Y cuáles son, pues? Pues... Gabilondo, Urdangarín... ¿Zubizarre Targuiñano? Cuatro. Y luego ya es por parte de Amá... Y Gartiburu... ¿Erenchur? ¿Seis? ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás, o...? No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, eh, Barcatu. ¿Otegui? ¿Cuño? ¿Y Clemente? ¡Shh! Clemente no es vasco, eh. ¿Quién no es vasco? Clemente, dice. Clemente es más vasco que la chape. No es vasco ni pa' Dios.